La primicia sobre K.R.M. Bursin que paraliza a España de forma determinante. Sin límites. ¿Qué pasa con K.R.M. Bursin? No podía disimular. Sin embargo, los objetivos profesionales terminaron por alejarlos completamente. Hoy el productor turco se encuentra una vez más como protagonista de lo que parecer será el éxito de la temporada. Ya Kok Seversen, que en español lleva el título, ¿Qué pasa si amas demasiado?, ya demostró ser una de las historias más elegidas por el público turco. Los números dejan en evidencia que este proyecto viene acompañado de una energía prácticamente similar a la que se sentía cuando K.R.M. protagonizaba, Lo Fishing the Air. K.R.M. Bursin lo vuelve a hacer. Ahora bien, las últimas noticias no se concentran sólo en el éxito de este proyecto. Sino que una vez más ponen al actor turco en boca de todos. En primer lugar, un sitio perteneciente a una agencia de noticias publicó una encuesta en la que se votaba sobre cuál había sido la serie más comentada en el día 6 de julio. Para sorpresa de muchos, ya Kok Seversen, donde la expareja de Hande Ersel es protagonista arrasó en números superando a otros proyectos que ya se encuentran en el mercado y dejando en evidencia que no importa cuán atrapado tengas al público, siempre existen favoritos. Como si esto no fuera prueba suficiente de lo consagrado que se encuentra el productor turco en el medio, el mismo perfil compartió en redes una segunda encuesta en la que ponía el foco sobre los galanes masculinos de Turquía. Una vez más Bursin dejó reflejado no sólo el gran cariño que le tiene su público, sino lo fieles que son a cada uno de los pasos que da el artista. Sin lugar a dudas, Kerem Bursin es uno de los actores más importantes en este momento. Se consagró como uno de los mejores en lo que respecta a su desempeño, ya que consigue traspasar la pantalla con sus personajes, como así también la complicidad que construyó no sólo con sus colegas sino también con sus seguidores, quienes una vez más demostraron ser una topadora si se pone en juego el nombre del artista. Kerem Bursin no tiene techo A lo largo de este último tiempo surgieron muchos rumores, a través de los cuales se desvelaban detalles de los proyectos que podría aceptar Kerem Bursin a futuro. De momento, él prefiere mantener el hermetismo y analizar con cuidado cada uno de ellos. Kerem Bursin Kerem Bursin Kerem Bursin